De pan de azúcar al país, toda la música está aquí, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, toda la música está aquí, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, toda la música está aquí, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, toda la música está aquí, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, toda la música está aquí, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, toda la música está aquí, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, toda la música está aquí, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, toda la música está aquí, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, toda la música está aquí, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, toda la música está aquí, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, como la música está aquí, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, en el dulce corazón, ven que te esperen en el dulce corazón. De pan de azúcar al país, ven que te esperen en el dulce corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! que vino del otro lado del charco, que estuvo en Flores, después en Tacuarembó, que tiene un hijo de Maldonado, merece un aplauso más grande todavía. Muchísimas gracias, princesa. Muchas gracias. La verdad que me llevo todo el cariño de ustedes, bien guardadito, aquí en el corazón. Por eso les quiero dedicar esta canción para todos. Esto que dice así. ¡Nunca me faltes! ¡Para bailarla y nos vamos bailando de pan de azúcar! ¡Vamos a las palmas! ¡Ya, ya, ya! ¡El último tema! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Yo quiero ver a todos a ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! ¡Arriba! ¡A bailar! ¡Esto es una fiesta! ¡Eso! Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Que eres el hombre que he soñado Y que me haces muy feliz Y que me haces muy feliz Que cuando no estás Te falta el aire Eres la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Pero eres todo Para mí ¡Muchas gracias! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Dateirle mucho amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me accorgnes Decirle mucho amor No soy nadie ¡Eso! ¡Arriba! ¡Gracias, pan de azúcar! ¡Volveremos cuando ustedes nos invitan! ¡Cuando nos esperan! ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!